¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa tan buena, bonita y graciosa tiene Micael! Esta niña tiene gracia, que es adiós piconera, que no presuma a su madre, que el mérito de su abuela, su padre de gala loca, su madre de puerta a tierra, aquí está Vita la Cosa, que entre la mar y la tierra. ¡Que me voy pa' acá y que vente pa' acá con la gracia marinera, la salsalinera y el tirititán! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa más buena, bonita y graciosa tiene Micael! ¡Que yo pongo los peroles, compadre usted los frijoles, a ver si compramos otro, que ponga los chicharrones, que el aceite lo pedimos, el pan que nos lo regalen, y que lo guise Manuela, verá que rico nos sale. ¡Que me voy pa' acá y que vente pa' acá con la gracia marinera, la salsalinera y el tirititán! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa más buena, bonita y graciosa tiene Micael! La niña de la Rosario tiene cinco pretendientes, cuatro que son boticarios y uno que se arregla diente. Su madre estará contenta con tantos medicamentos y el padre con tantos novios tendrá cara de sargento. ¡Que me voy pa' acá y que vente pa' acá con la gracia marinera, la salsalinera y el tirititán! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa más buena, bonita y graciosa tiene Micael! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa más buena, bonita y graciosa tiene Micael! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa más buena, bonita y graciosa tiene Micael! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa más buena, bonita y graciosa tiene Micael! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa más buena, bonita y graciosa tiene Micael! ¡Ay, ay, ay, ay!